¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una nueva edición de La Divina Comedia. Hoy un programa especial. Siempre que se hace una variación, siempre que se integra algo, se transforma en un programa especial. Yo quiero agradecerles, en primera instancia, a un hermano del alma llamado Pachi Barbarich, aparte de Venado Tuerto, un periodista, pero Pachi Horrach, que es un gran amigo también, que es uno de los responsables, junto a Ricardo Murgia, de TV Regional, la oportunidad que nos han dado este año de hacer este programa. Dije Venado Tuerto, y me acordé de Pachi Barbarich, porque este programa, a partir de esta edición, se empieza a ver en Venado Tuerto, en Casilda, y en un montón de lugares, más de 120 localidades del sur de la provincia de Santa Fe. Esto fue a partir de la buena voluntad de la gente de TV Regional y la gente de... Bueno, estamos hablando del amigo Ripoll, que también se portó muy bien con Divina Comedia. Así que, bueno, más provincial que nunca la Divina Comedia a partir de hoy. Y para este momento, vamos a ver las localidades donde están saliendo, porque tenemos un zócalo que se van a enterar en todas las localidades en las cuales estamos saliendo. para esta primera edición.